...aparentes de actividades de correctaje mediante la persona jurídica MDD. 400 mil dólares, perdón, 440 mil dólares que tiene su origen en fraude en la administración de personas jurídicas, articuladas también al grupo Rasmus por el intermedio de su presidente Enrique Manuel Gómez Gómez. 450 mil dólares que tiene su origen en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas vinculadas a la empresa de inversiones piranas, S.A., por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti. 3 millones 730 mil dólares norteamericanos que tiene su origen en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas vinculadas al grupo empresarial Rasmus por intermedio de su presidente Enrique Manuel Gómez Gómez Gómez. 2 millones 77 mil 500 dólares de la confianza a través de Ricardo Martín Briseño Villena, en calidad de paz presidente. 15 mil dólares de Luis Santiago Calle Quirós, cuya actividad criminal es el lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. 52 mil dólares más 18 mil soles en delitos de corrupción de funcionarios, producto del club de la construcción de las empresas de Ricardo Manrique Naimich, Fernando Castillo Dibos, Hernández Pejada Moscoso, Jorge Rómulo Peñaranda, Julio Dan Sucho Dextre y Federico Aramayo Málaga. Y 200 mil dólares de Vito Modesto Rodríguez, que se entregó a la organización criminal. En el delito de organización criminal y la vinculación con la obstrucción a la justicia, que también va a ser expuesto con mayor precisión en el delito, y que se encuentra a folios 371 y siguientes, Fujimori Guchi y Silvia Checa acordaron con Nori Guardia que les provean abogados, que realicen actos de obstrucción de la averiguación de la verdad, o actos de alteración del normal desenvolvimiento o espontaneidad que tienen que tener los testigos al prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público. Ello implicaba que les inducieran a los testigos para que declaren falsamente, que declaren que se habían realizado aportes al Partido Político de Fuerza 2011 o Fuerza Popular, cosa que no, en realidad no había sucedido. Y así pues tenían la influencia directa para que se altere los medios de investigación del Ministerio Público y se afecte esta. Se ha logrado pues determinar que ha habido un staff de abogados que mantenían un vínculo con Arsenio Ore Guardia, que la finalidad era obstruir o entorpecer la actividad probatoria. Entre ellos se está identificado a Edgar García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y Juliana Araceli Losa Ávano. Y a su vez, la presencia de la organización Cuellos Blancos en el país, antes de que sea develada, le daba tranquilidad a esta organización porque había entablado puentes de comunicación con esta organización. Por lo tanto, se puede también definir que Arsenio Ore y quienes conformaban este estudio tenían pleno conocimiento de cuáles eran las actividades que realizaba la organización criminal. Otro delito que también se va a analizar con mayor detalle es el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. ¿Por qué estamos señalando de que se ha presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE y todavía en el contexto de las elecciones generales de los años 2011 y 2016? Bueno, esta cápita está entre los folios 388 y siguientes. Es decir, se ha violado la presunción de veracidad. Se han consignado gastos e ingresos de campaña electoral no existentes, la existencia de falsos aportantes. Y esto lo ha presentado Fuerza Popular ante la ONPE declarando estados financieros falsos, figurando información falsa en toda la documentación que está obligada por tener una vida política partidaria en las elecciones del país. Sigo con manifestaciones de la organización criminal en el aparato estatal. Esto va a folios 392. Se había señalado que la organización criminal había desplegado sus labores a partir de que se constituye el partido político y que ella era la encargada de liderarlo y dirigir esta organización criminal. Y la organización criminal ha dado muestras de actos de intromisión en el aparato estatal. Y así podemos ubicar al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura, ex ofenecido Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta intromisión se dio a partir de la vinculación que tuvo esta organización con la Red de los Cuellos Blancos y funcionarios y funcionarios que participaban en cada una de estas entidades. Así se han ido estableciendo vínculos de personas que han ido colaborando con la organización criminal. hemos determinado que el estudio de Oreguardia fue un brazo de esta organización que sirvió para obstruir la acción de la justicia. Pero Fuerza Popular no sólo financiaba a Oreguardia sino que se ha determinado producto del registro y allanamiento de dicho estudio otros ingresos en donde se ubica la presencia siempre de Vicente Silvacheca quienes desarrollan pues esta estrategia de protección para los integrantes de esta organización y sobre todo de la cúpula. Por lo tanto si bien Keiko Fujimori postula y postula a la presidencia pero no obtiene la misma o no la gana si obtiene poder político en el Congreso de la República y ese poder político permite que tenga un poder de decisión respecto a proyectos de ley conformación de comisiones y con ello se estrechan los vínculos con la función pública y la organización criminal para verse favorecidos lo cual le permite pues negociar estos proyectos de ley con sus integrantes en las distintas comisiones pero esta voluntad legislativa no responde a compromisos asumidos con quienes les otorgan sus votos sino con compromisos particulares subrepticios ilegales de quienes entregan activos ilícitos a Keiko Fujimori es por eso que se instrumentaliza al partido político se lo acerca al partido político a la vida política a la vida legislativa y en el año 2011 y en el año 2016 tienen representación en el poder parlamentario para comenzar a hacer actividades que le permiten una sostenibilidad como la interferencia propia que realiza las distintas entidades y se acomodan en comisiones estratégicas para luego lograr los fines de la propia organización estas manifestaciones de injerencia en el Congreso de la República por ejemplo se dio a través de Fierre Paolo Figari Mendoza Narroza Gert de Vega quienes a pesar de que no contaban con una designación formal o estatutaria de hecho ellos se acercaban y asesoraban a los congresistas del partido político fuerza popular para luego disponerles cuál es la actuación que ellos debían seguir es decir Figari y Gert ordenaban y disponían a congresistas que cómo tenían que proceder porque era el producto de la orden que impartía la lideresa de la organización entonces Figari y Gert como jefes del área política imponían posturas a los congresistas de la República de cómo debían asumir su rol y las conversaciones en el chat de la bóltica develaron precisamente esta postura que ellos adoptaron porque las órdenes las daba Figari Mendoza de político de la organización que los congresistas debían acatar o cumplir pero a su vez que a través del chat de la botica se descubre estos actos de injerencia también se logra determinar cómo se afectó la autonomía o la independencia perdón del poder judicial al ordenar un ataque por parte de sus medios aliados a jueces y fiscales al juez Supremo César San Martín a quien lo consideraron el enemigo político histórico a vencer por eso se demuestra que se desplegaron actos de protección o de impunidad para protegerse de las investigaciones me da dos minutos señor magistrado estoy hablando una hora de corrido y quisiera tomar un poco de agua pero necesito este tomar las medidas correspondientes para el retiro de la mascarilla sí está bien doctor dos minutos y más quizás 柴 looop y más un poco de agua y más Bien, hemos escuchado entonces la exposición del doctor José Domingo Pérez. Hay un problema ahí con el audio. Gracias por ver el video. Bien, vamos a hacer entonces esta pausa. El doctor José Domingo Pérez ha solicitado algunos minutos porque, bueno, ha estado sustentando de corrido esta posición de la Fiscalía sobre el requerimiento mixto del proceso contra Keiko Fujimori y otros por lavado de activos. A los que recién se conectan a esta transmisión se está detallando. Aquí lo que constituye el caso que ustedes recuerdan, se investigó una serie de aportes que recibió la campaña de Keiko Fujimori de manera irregular, ¿no? De parte de empresarios y sectores económicos importantes del país. Hemos escuchado cómo el fiscal ha detallado, por ejemplo, los aportes que se recibió de parte de Dionisio Romero Pauletti y también de representantes de Confiep y otros. El doctor Domingo Pérez busca con esta sustentación lograr que se viabilice y se acelere el juicio contra la lideresa de Keiko, de Fuerza Popular Keiko Fujimori. No olvidemos que en el marco de la campaña hubo una suerte de pausa de las audiencias y se quería de una vez continuar con estos casos, ¿no? Y ahora se está escuchando la posición del fiscal ratificando la posición de la Fiscalía sobre los hechos que se le imputan a la excandidata presidencial. Y se da en una coyuntura donde también en el Congreso se está debatiendo una moción de vacancia contra el Pedro Castillo y que justamente el fujimorismo respalda. Hoy se debe debatir en horas de la tarde esta moción en el Congreso de la República. Sin embargo, como habíamos comentado, aparentemente no hay votos. Con Boca ha publicado una nota esta mañana, un poco explorando la posición de cada una de las bancadas. Sin embargo, se está aplazando el debate. Vamos a escuchar ahora sí al doctor José Domingo Pérez que continúa con la exposición. A personas y a redes que se iban vinculando con la organización. Uno de ellos fue Pedro Chavarri Vallejos, otro fue César Inostro Zapariachi. Y realizó actos de blindaje a favor de estas ex altas autoridades. ¿Quiénes están involucrados en los Coyos Blancos? Quienes, a partir del ejercicio del cargo, favorecían intereses mediante componendas, concertaciones, para obtener beneficios indebidos. El caso de Pedro Chavarri se determina cuando se presenta una denuncia constitucional contra este. Y la lideresa de la organización Keiko Fujimori dispuso que la bancada apoye el archivamiento de la denuncia constitucional que se había presentado contra el exfiscal de la nación y se vota en contra del informe final evacuado por la subcomisión de asuntos constitucionales que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años contra Pedro Chavarri Vallejos. Es en ese contexto que la organización hace actos de favorecimiento a favor de Chavarri Vallejos. A cambio, a cambio de haberlo, de apoyarlo, Pedro Chavarri fue realizando actos para favorecer las investigaciones respecto a quienes investigaban a la organización de Keiko Fujimori. Dispuso la conclusión, por ejemplo, del cargo de fiscal a Junta Provincial de Erika Rocío Delgado. Y esto permite entender que Pedro Chavarri lo que buscaba era mermar las investigaciones contra Keiko Fujimori. Es decir, se determinó la instrumentalización del partido político por parte de la organización para favorecer a Pedro Chavarri Vallejos. E incluso, según los chas de la botica, quedó premisado cuál era el apoyo que este estaba recibiendo desde la asunción del cargo, es decir, un respaldo político para que cumpla los fines que la organización le dictaba. Es decir, había un apoyo mutuo que se materializa en actos concretos a través de estos archivamientos de las denuncias y que se demuestran, como lo vuelvo a indicar, con el chat de la botica, en donde Keiko Fujimori ordena al congresista Daniel Salaberry que envíe un mensaje a este. ¿Y cómo es que se favoreció a Pedro Chavarri? Pues se votó en contra de que no sea acusado constitucionalmente. Se pretendió viciar procesalmente la votación del Pleno del Congreso. Al votar una acusación constitucional con la agravante de organización criminal cuando dicha agravante había sido retirada en la sesión permanente del Congreso, se realizó opiniones en contra de aquellos que se oponían a que se ha elegido como fiscal de la nación Pedro Chavarri. Es decir, hubo un respaldo recompensado que buscaba Keiko Fujimori y Uchi respecto a las investigaciones que se estaban siguiendo. Otro de los favorecidos con esta protección es el ex juez supremo César Inostrosa. Porque también, de la misma manera, hubo todo un procedimiento para lograr el archivo de las denuncias constitucionales contra César Inostrosa Pariachi por haber sido denunciado por su pertenencia a la organización Los Poyos Blancos. La vinculación entre César Inostrosa Pariachi esto va a folios 420 siguientes y la organización criminal se manifiesta a través de alianzas o redes de protección que establecen estas organizaciones y que son develadas por Edwin Camayo Valverde en donde se da cuenta de una reunión que sostiene César Inostrosa Pariachi con Keiko Fujimori y Uchi para entablar estas vinculaciones o redes de protección de las redes que ellos lideraban. César Inostrosa Pariachi en aquel momento que se desempeñaba como juez del alta corte de nuestra república tenía bajo su competencia las investigaciones que en casación llegaban respecto de Keiko Fujimori Uchi y ese fue el acercamiento que estos actores pretendían para lograr un favorecimiento por parte de César Inostrosa Pariachi en las investigaciones y luego cuando fue descubierto como parte de esta organización Los Cuellos Blancos lo favorecieron en el Congreso de la República y con ello afectaron la independencia del Poder Judicial. A partir de ahí surge la necesidad de que se tenga mayor presencia o injerencia en las organizaciones de administración de justicia es es decir se buscaba tener más jueces y fiscales amigos así como integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura es por eso que se dio este blindaje es por eso que los congresistas iban direccionando los votos con el objeto de impedir la acción que tenían que desempeñar las distintas entidades del sistema de administración de justicia contaban al respecto con Vicente Silvacheca que como asesor fue entablando vinculaciones con los distintos actores una de ellas es la que sostiene como representante de Keiko Fujimori con la vicepresidenta de la república de aquel entonces Mercedes Arauz Fernández en un domicilio privado y que tenía como objeto conciliar para la designación del Consejo de Ministros de aquel año es decir se demuestra que Keiko Fujimori utilizaba su poder político para los fines previamente determinados otro aspecto es los actos de favorecimiento a los grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal eso está a folios 435 con el fin de lograr el objetivo plan criminal de la organización se promovieron diversos proyectos legislativos que sin duda no eran conducentes a lograr la satisfacción de los intereses colectivos sino intereses particulares es por eso que la organización a través de su bancada ocupó posiciones estratégicas en el Congreso de la República con el objeto de buscar beneficios económicos para el sector empresarial que les estaba apoyando a través de los activos que les entregaba para ello se ha determinado el caso de la ley de promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes pues resulta que en el año 2012 existían proyectos de ley que buscaban promover la alimentación saludable sin embargo estos proyectos de ley no tenían mayor trámite porque eran sometidos a debates y deliberaciones que perjudicaban el avance de estos proyectos así por ejemplo el 3 de mayo del año 2013 congresistas de fuerza 2011 de aquel entonces Marta Chávez Cecilia Chacón Luisa Juculiza Leyla Chihuán consideraron de que este proyecto de ley perjudicaba el comercio de los productos alimenticios porque era un intervencionismo estatal en el mercado es decir se fue demostrando cómo se instrumentalizaba el partido y con ello a quienes estaban representándolos en el Congreso de la República aun cuando se procedió en la sesión del 2 de mayo del 2013 al voto para la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes Fuerza Popular votó en contra votó en contra de esa ley y esto respondía a intereses particulares porque la oposición se basaba en razones que afectaban la salud ciudadana porque la ley lo que advertía era sobre el alto contenido en grasas azúcares y sales en la comida chatarra en forma de octógonos que no era una opinión que no era una opinión subjetiva era una opinión científica y estudiada pero que sin embargo buscaron evitar que la ley se aprobara incluso en el íter legislativo de la finalmente promulgada ley 30.021 ley de promoción de la alimentación saludable para niños niñas y adolescentes los congresistas de fuerza popular trataron de bloquear la aprobación de la ley con el objeto de favorecer intereses de quienes financiaba sus actividades y en concreto de Dionisio Romero Poletti como jefe del grupo Romero y de sus diversas variantes de expedición de alimentos así como Vito Modesto Rodríguez Rodríguez del grupo Gloria luego tuvo que reglamentarse la ley 30.021 para la implementación de la advertencia publicitaria de los octóbanos cuatro años después se logró la reglamentación en el cual el 16 de junio del 2018 se aprobó un manual de advertencias publicitarias en el marco de la ley 30.021 en lo cual se establecían los octógonos para ilustrar sobre el contenido o calidad de la alimentación expendida en supermercados dos tiendas mercados durante ese periodo parlamentario del 2019 al 2021 Fuerza Popular procuró modificar la señalización o semaforización de octógonos a través de otro etiquetado uno que era utilizado para productos industriales manufacturados en donde se utilizaran escalas es decir se buscaba a través de este proyecto de ley la modificación encubierta de la ley 30.021 es decir reemplazar el octógono por un semáforo nutricional a pesar de que fue votado en la comisión correspondiente favorablemente porque se excluía la advertencia de los octógonos y se reemplazaba por un semáforo nutricional diversas entidades institucionales del país como el colegio de nutricionistas la organización panamericana de la salud precisaron de que no podía eliminarse esa publicidad de los octógonos por otra que no cumplía las mismas expectativas sometido a votación esta norma fue observada por el ejecutivo el 2 de abril del año 2018 por considerar que el semáforo nutricional era confuso perjudicial para los consumidores no estaba como estaba advertido en distintos organismos internacionales cuando regresa al congreso de la república el 21 de mayo del año 2018 el congresista Castro Grandes recomendó insistir en la autógrafa de la ley que modificaba la 30.021 y finalmente no se logró que se modificara los octógonos por este semáforo nutricional que en buena cuenta demostraba que favorecía los intereses privados de quienes habían alentado con activos las campañas electorales de Keiko Fujimori otro aspecto es también el impuesto selectivo al consumo de a los juegos y casinos y tragamonedas que eso está a folios 448 el poder ejecutivo mediante el decreto legislativo 1419 publicada publicado el 13 de septiembre del 2018 dispuso incorporar dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo los juegos de casinos máquinas y tragamonedas este decreto legislativo 1419 ingresó a la comisión de constitución y reglamento el 4 de diciembre del año 2018 y los congresistas de fuerza popular dispusieron al contar con la mayoría derogar este decreto legislativo 1419 que incorporaba precisamente la aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino máquinas y tragamonedas se señaló que la aplicación de un impuesto buscaba desalentar las actividades de entretenimiento social actividades que el ISC lo que buscaba más bien era regular estas actividades peligrosas altamente adictivas que generaban severas psicopatías y vicios personales en los individuos que afectan sus vidas a sus familias y su entorno laboral hay que tener en cuenta de que José Sam Yuen es un importante una persona vinculada a esta clase de juegos y que fue también aportante a la campaña política de fuerza popular también se dieron proyectos para lograr la impunidad de la organización criminal porque a través de el asesoramiento con abogados sobre todo de personas vinculadas al estudio de guardia se buscó modificar las normas que regulaban los procesamientos de esta clase de delitos esto está a folios 451 y siguientes se pretendieron proyectos de ley que buscara modificar la regulación del procesamiento de las organizaciones criminales estableciendo plazos reducidos y precluyentes que no sean mayor a ocho meses se pretendió también que se establezca de manera taxativa que los partidos políticos no podían ser considerados organizaciones criminales incluso en el orden en que Keiko Fujimori ya estaba siendo investigada como lideresa de una organización criminal se pretendió modificar el tipo objetivo del lavado de activos para que solamente se incluyera como conducta criminal previa delitos graves con lo cual se afectaba pues la autonomía del delito de lavado de activos buscando eliminar la figura del autolavado y nuevamente que no se incluyera a los partidos políticos como organizaciones criminales todo esto tuvo como propósito favorecer un cuerpo legislativo en plena investigación que se seguía contra Keiko Fujimori y así tenemos el caso de la ley de financiamiento de partidos políticos eso está a folios 464 la ley 3424 establecía la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por lo tanto la ley que tipificó el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas pretendía su inclusión dentro de estos alcances pero en el íter de este de este desarrollo legislativo sucedió que en la comisión de constitución y reglamento que estaba presidido por Rosa María Bartla Barriga de Fuerza Popular se emitió un dictamen en mayoría por el cual se tipificaba el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas pero se excluyó que puedan tener responsabilidad administrativa al advertirse este hecho se plantearon las cuestiones correspondientes a nivel del legislativo pero también se advirtió que se pretendió superponer tipos penales del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y del delito de lavado activos ya que se pretendió regular el financiamiento de fuente prohibida como si se tratara de financiamiento de fuente ilícita esto es que los recursos que provienen de actividades criminales que están tipificadas por lavado activos tan solo tengan un alcance de financiamiento prohibido esta opción fue rechazada y este en el rechazo de lo mismo fue rechazada por la oposición pero quienes votaron a favor fueron los congresistas de fuerza popular claramente se advierte en el íter de la ley 30.1997 la ley de financiamiento prohibido que ha habido un aprovechamiento por parte de quienes desempeñaban un cargo a nombre del partido fuerza popular ya que lo que han buscado es que la ley de financiamiento prohibido de organizaciones políticas pueda ampararlos en desmedro de la taxitividad de la ley de lavado activos otro aspecto también importante son los actos de intromisión interferencia perpetrados por la organización criminal en la fiscalía de la nación y el ministerio público para la impunidad de sus crímenes y esto ya lo he ido analizando esto está en el 468 de esta vinculación que ha tenido la organización con Pedro Gonzalo Chávarri y César Inostro Zapariachi que se buscó perjudicar las investigaciones que se estaban realizando y lograr la impunidad en la actuación de sus decisiones también en el poder judicial en él ubicamos a César Inostro Zapariachi quien fue un mecanismo que buscó obtener la protección o ambos buscaron tener una protección a través del uso del poder político que sostenía Keiko Fujimori y el poder que le daba cargo César Inostro Zapariachi para poder influenciar en las decisiones que impartían los jueces de la magistratura en el Consejo Nacional de la Magistratura en él se ha determinado el caso de la ratificación de la jueza superior Edita Condori Fernández quien integraba una sala superior nacional que se iba a abocar de los recursos que iba a conocer Keiko Sofía Fujimori Guchi la orden dada por Keiko Sofía Fujimori Guchi al Consejo Nacional de la Magistratura fue que no se le ratificara para ello se contactaron con el presidente Guido Águila Grados con el objeto de perturbar el normal proceso de ratificación de la jueza superior Edita Condori Fernández porque ella no favorecía los intereses de esta organización criminal y el plan que se ideó fue que cuando superó el proceso de ratificación tenía que interponerse una nulidad y eso estuvo a cargo del consejero Noguera Ramos con lo cual se pretendió perturbar el proceso de ratificación de la citada juez superior de la misma manera también intervino Keiko Fujimori en el nombramiento de los jueces supremos Aldo Martín Figueroa Navarro y Martín Alejandro Hurtado Reyes ya que Guido Águila en una en sus actividades que sostenía con el empresario Oscar Peña Paricio se llevó a cabo un almuerzo en donde se presentó el periodista Enrique Vidal Vidal y en donde se estableció quienes tenían que ser nombrados a petición de Keiko Sofía Fujimori Fujimori luego los actos perpetrados hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Jurado Nacional de Elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones presentaron una iniciativa legislativa de un código electoral es decir buscaban unificación de las leyes de un proceso electoral sin embargo Fuerza Popular evitó la promulgación de ese código electoral por parte del Congreso de la República en sentido estricto porque iba a haber una mejor fiscalización de los partidos políticos respecto al financiamiento que estos recibían la congresista Patricia Donaire Pasquel que fue quien elaboró el informe correspondiente de la reforma electoral y que comprendía la prohibición de realizar aportes de personas jurídicas con fines de lucro un tope de aportes que debían realizar por personas infracciones entre leves graves muy graves si se afectaba el sistema financiero del partido incluso hasta la cancelación o registro del partido político determinó que Keiko Fujimori Gucci descartara la promulgación de este código electoral y esto fue manifestado por Figari Mendoza y Garcias Vega a la congresista Donaire Pasquel bueno lo que ocasionó luego que en la comisión que presidía Miguel Torres no se le diera agenda al informe de la congresista Donaire y por el contrario se priorizaran proyectos de ley sin la mayor relevancia es decir la organización criminal pretendió frenar la regulación de partidos políticos respecto al financiamiento privado a través a través de estas iniciativas que se contaban bueno finalmente voy a hacer cuáles son las imputaciones que se tiene contra cada uno de los acusados por este delito y eso está a partir del folio 539 y siguientes en relación a la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci se le atribuye en su condición de presidente del partido político fuerza 2012 hoy fuerza popular ser autora del delito de organización criminal al haber constituido organizado y liderado al interior de una estructura política una organización criminal con un selecto grupo de personas con la finalidad de cometer delitos graves como el de lavado de activos provenientes de la actividad criminal previa de la corrupción nacional y transnacional así como el delito de fraude en la administración de personas jurídicas la acusada Keiko Fujimori Gucci dentro de la estructura de la organización criminal asumió diversos roles y funciones que le permitió desplegar las siguientes conductas la acusada Keiko Fujimori Gucci responde a título de autora directa del delito de organización criminal al haber constituido la organización criminal en el seno del partido político fuerza 2011 fuerza popular conjuntamente con un grupo de personas con la finalidad de cometer delitos graves y obtener un beneficio lucrativo responde a título de autora directa del delito de organización criminal al haber organizado una estructura criminal en el partido fuerza 2011 fuerza popular toda vez que definió una estructura de organización además de los roles y funciones de sus integrantes para la ejecución de sus fines criminales responde a título de autora al ejercer funciones de liderazgo sobre la organización criminal inquistada en el seno del partido político toda vez que dentro de la organización criminal orientada conducida y coordinada las actividades delictivas de la misma responde a título de autora directa al pertenecer al grupo central o núcleo duro de dicha organización inquistada en el seno del partido político toda vez que conforme a la estructura jerárquica de la organización criminal definía los roles y funciones de los integrantes como planificaban las estrategias con los fines criminales de la organización criminal responde a título de autora directa ya que en su calidad de líder ordenó la instrumentalización de la persona de la persona jurídica fuerza 2011 y fuerza popular así como también del cargo que ostentaba como presidente al referido partido político con el objetivo de que los integrantes de la organización criminal utilicen las cuentas del partido político e ingresen activos ilícitos buscando con ello dar la apariencia de legalidad a los activos criminales realizados por la organización criminal responde en calidad autora directa ya que en su calidad de líder ordenó el quebrantamiento o alejamiento de todo dispositivo normativo de la persona jurídica fuerza popular como autora directa toda vez que dispuso la ejecución de las actividades ilícitas que realizaban los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes y directivas suyas así como la captación y colocación de transferencia y administración y tenencia de activos ilícitos como autora directa porque dispuso a la ejecución de actividades ilícitas que realizaban los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes y directivas suyas así como el delito de obstrucción de administración de justicia falsa declaración del procedimiento administrativo y falsedad genérica en su condición de líder de la organización a título de autora directa toda vez que ordenó al jefe del área financiera de la organización criminal la solicitud de recolección conversión transferencia tenencia y ocultamiento de los activos ilícitos de la empresa transnacional constructora para el financiamiento de la campaña presidencial del año 2011 en calidad autora directa toda vez que ordenó al jefe el área de financiera de la organización criminal Clemente Josiemara Nacala sobre tu recolección conversión en transferencia y ocultamiento de los activos ilícitos del grupo empresarial Predicor representado por Dionisio Romero Poletti para el financiamiento de la campaña 2011 como autora directa toda vez que ordenó al jefe el área financiera de la organización criminal Clemente Jaime se llama la solicitud recolección conversión transferencia tenencia y ocultamiento de los activos ilícitos del grupo por Rasmus representado por Sudamérica de fibras SA y metalúrgica SA representado por Juan Enrique Ramón de Chocopar para el financiamiento de la campaña 2012 y 2011 en su condición de líder de la organización criminal responde a título de autora directa del delito de organización criminal toda vez que ordenó el jefe el área financiera de la organización criminal José Climper Ackerman la solicitud recolección transferencia tenencia y ocultamiento de los activos ilícitos de las empresas inversiones piranas representadas por Dionisio Poblet en su condición de líder de la organización como autora directa del delito de organización criminal toda vez que ordenó a la jefa del estamento del área administrativa de la organización criminal Adriana Martínez de Cortés realizar los actos de administración de los activos ilícitos que servían para el financiamiento de las presidenciales de los años 2012 al 2016 en su condición de líder como autora directa toda vez que ordenó a los jefes de los estamentos políticos de la organización criminal Pierpaola Figari Mendoza y Ana Jartevega la entrega la entrega perdón ingresarlos a las cuentas la entrega de activos ilícitos a Rolando Reate y Flores ex congresista de la república con el objetivo de que este le distribuya para ingresarlos a las cuentas del referido partido político utilizando para ello a personas de su entorno familiar en calidad de líder como autora directa del delito de organización criminal toda vez que ordenó a los jefes del estamento o área política de la organización criminal conformado por Ana Rosa Jartevega y Pierpaola Figari instrumenta la representación de fuerza popular que tenía en el congreso de la república con el objeto de buscar la protección de la organización criminal y personas vinculadas como autora directa toda vez que ordenó a los miembros de la cúpula ejercer actos de obstrucción para obstruir la investigación en las distintas instancias en las que se tramitaban las investigaciones congreso poder judicial ministro público consejo nacional de magistratura en calidad de autora directa toda vez que ordenó el jefe del área legal del organización criminal Vicente Ignacio Silva Checa realizar actos de obstrucción a través de abogados del estudio realizar actos con el objeto de inducir a los falsos aportantes para que estos presiden un falso testimonio en su condición de líder con autora directa del director de organización criminal toda vez que instrumentalizó la representación de fuerza popular que tenía el congreso de la república con el objetivo de tomar el poder de la decisión en relación a votaciones para la aprobación de proyectos de ley y su modificación de dictamen así como la conformación de comisiones en las cuales le permitió estrechar vínculos con redes criminales para obtener redes protección como autora directa toda vez que ejercía el control del poder político dentro del congreso ordenando a los congresistas que su bancada que realizar actos que coayuven a los fines del organización criminal que era la obtención del poder a través de la integración de congresistas de su bancada en comisiones estratégicas dentro del congreso la votación en bloque de su bancada en relación con a proyectos de ley o modificatorias así como entorpecimiento u obstrucción de las investigaciones y decisiones relacionadas en su condición de autora directa todas que determinó la postura que debía seguir los congresistas de la bancada de fuerza popular en las iniciativas legislativas de proyectos y modificatorias de leyes así como en las respectivas votaciones que beneficiaban a los grupos que dotaban de activos a la persona jurídica como autora directa ordenó a Jorge Yoshiyama Sasaki integrante de la organización criminal buscar abogados especialistas en materia penal y procesal penal para que elabore iniciativas de proyectos de ley y sus modificatorias en consonancia a los fines criminales de la organización y con ello lograr impunidad de su actuar como autora directa del delito de la organización criminal toda vez que buscó redes de protección en funcionarios públicos de alto nivel vinculados a otras redes criminales como es el caso Coyos Blancos Pedro Chavarri es fiscal de la nación y César Inostrosa es juez supremo en su condición de líder de la organización como autora directa toda vez que se vinculó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura vinculada a otras redes criminales como en el caso de los Coyos Blancos con la finalidad que dicho organismo seleccione destituyó o no ratifique a magistrados cuyo desempeño en ejercicio o funciones no se marcaban los fines de la desorganización de ella como es el caso de la jueza Porfirio Edita Condori Fernández en calidad de autora directa toda vez de que estrechó vínculos con funcionarios de la OMS de la Oficina Nacional de procesos electorales con la finalidad de que los procedimientos de supervisión y control del financiamiento de los partidos políticos no sea tan riguroso si puede ser que le permitió propiciar espacios por la comisión de sus actividades ilícitas Se estrechó vínculos con el notario público Alejandro Paul Rodríguez Cruzó con la finalidad de tomar visos de legalidad y veracidad de la documentación que se venía fabricando y elaborando siendo el caso que la organización criminal disponía o tenía en su poder hojas con los sellos notariales sin la firma de referir funcionario acciones que constituyen entorpecimiento y dificultad para el esclarecimiento de los hechos en relación al acusado Vicente Ignacio Silvacheca eso está ubicado en folios 544 eh Vicente Ignacio Silvacheca cumplió diversos roles que les permitió desplegar las siguientes conductas como autor directo conformó un grupo selecto con la finalidad de cometer delitos graves y obtener un beneficio lucrativo eh como autor directo eh haber eh organizado una estructura criminal en el seno del partido político fuerza 2011 toda vez que eh definió su estructura organizacional además de roles y funciones de los integrantes para la ejecución de los fines como autor directo ejerció la función de jefe del área legal de la organización criminal inquistada en el seno del partido político fuerza 2011 fuerza popular toda vez que se encargaba de controlar los actos ejecutivos de las actividades de obstrucción por parte de los abogados vinculados al estudio de guardia como autor directo al pertenecer al grupo central un núcleo duro de la organización listada en el partido político fuerza 2011 definía los roles que funcionan a los integrantes así como planificaba las estrategias de ejecución de los fines criminales que debería cumplir como autor directo ya que su calidad de miembro de la cúpula o núcleo central acordó instrumentalizar la persona jurídica fuerza 2011 para lograr los fines de la organización criminal como autor directo en su calidad de miembro de la cúpula o núcleo central acordó el quebrantamiento o alejamiento de todos los dispositivos normativos de la persona jurídica fuerza popular o de fuerza popular como autor directo en calidad de miembro de la cúpula o núcleo central acordó la ejecución de las actividades ilícitas que debían realizar los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes y diversas directivas impartidas así como la captación y colocación de transferencia y administración de emergencia de activos ilícitos como autor directo toda vez que en su calidad de miembro de la cúpula o núcleo central acordó la ejecución de actividades ilícitas que debían realizar los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes directivas impartidas como autor directo en su calidad de jefe del área de la organización criminal participó en los actos de obstrucción a la justicia respecto a estos actos en su condición como miembro de la cúpula o grupo central acordó instrumentalizar la representación de fuerza popular que tenía el congreso con el ajuste de buscar la protección de la organización criminal y personas vinculadas a esto como autor directo de la organización criminal toda vez que acordó con los miembros de la cúpula ejercer actos de obstrucción a las investigaciones tramitadas en seres contra integrantes de la organización criminal congreso poder judicial ministerio público consejo nacional de magistratura como autor directo acordó con los miembros de la cúpula a realizar actos de obstrucción a través de los abogados del estudio de la guardia con el objeto de inducir los falsos acordantes para que presiden el testimonio falso como autor directo en su condición de miembro de la cúpula acordaron la instrumentalización de la representación de fuerza popular que tenía el congreso de la república con el objeto de tomar y poder decisión en relación a votaciones para la aprobación de proyectos de ley sus modificatorias dictáminas así como la conformación de comisiones y estrechar vínculos con las demás organizaciones como autor en su condición de miembro cual llegó a los fines de la organización mediante actos de votación en bloque para la aprobación de proyectos de ley o modificaciones así como el entorpecimiento o obstrucción de las investigaciones como autor directo actos de intromisión en la bancada de fuerza popular en la iniciativa legislativa de proyectos o modificaciones así como en las respectivas siendo que la conducta era desplegada con el objetivo de beneficiar a los grupos económicos que adoptaban activos a la persona jurídica como autor directo toda vez que su condición de miembro de la cúpula acordaron buscar abogados suficientes en materia penal para la elaboración de proyectos de ley y sus modificaciones en confinación a los fines criminales de la organización y con ello lograr la impunidad de su actuar autor directo toda vez que su condición de miembro de la cúpula acordaron la vinculación con otras redes criminales como es el caso Cuyo Blancos Pedro Chavarri Cesar Inostrosa Pariachi con la finalidad de lograr la impunidad de sus actos desplegados como autor directo toda vez que en su condición como miembro de la cúpula acordaron la vinculación con los miembros del Consejo Nacional de Magistratura vinculados con otras organizaciones criminales como es el caso de los Cuyo Blancos con la finalidad que dicha organización de elecciones destituya o no ratifique a magistrados cuyo desempeño en la expresión de funciones no se marcaba para los fines de la organización criminal como es el caso de la juez Condori Fernández como autor directo estrechar un vínculo con funcionarios de los procesos electorales hombre con la finalidad que los procedimientos de supervisión y control y financiamiento de los partidos políticos no sean tan rigurosos circunstancias que le permita propiciar espacios para la condición de actividades y visitas autor directo toda vez que su condición de miembro de la cúpula ordenaron a los congresistas de la bancada de la fuerza popular a revisar actos que coadyuven a los cines de la organización que era la ofrección del poder a través de integración de los congresistas de su bancada en comisiones estratégicas dentro del consejo del congreso y votación en bloque de su bancada así como el entorpecimiento u obstrucción a las investigaciones y decisiones a denuncias constitucionales del poder judicial de ministerio público y finalmente autor directo toda vez que su condición acordaron desechar vínculos con el entorpecimiento de la cúpula de la cúpula cruzado con la finalidad de obtener visos de legalidad y veracidad de la documentación que se estaba fabricando o elaborando señor magistrado si usted me autoriza me gustaría que me pudiera coadyuvar la fiscal adjunta en esta última parte a partir del punto 2.1.43 que son los acusados el acusado Figaro Mendoza y lo que continúa si se lo rogaría porque ya también hay un desgaste propio para poder seguir hablando ya es ya es casi dos horas hacemos un un receso de media jornada unos siete minutos reanudamos a las diecisiete horas con cinco minutos gracias bien ha ocurrido entonces esta suspensión bien se ha suspendido entonces por algunos minutos esta audiencia que ya habíamos explicado a ustedes que se trata de la sustentación de la posición de la fiscalía en el requerimiento mixto del proceso contra Keiko Fujimori y otros implicados hemos escuchado la lectura de piezas procesales por parte del fiscal José Domingo Pérez un poco apuntando a ya en esta parte la actuación de la bancada de fuerza popular respecto de una serie de hechos que confirman su relación según el fiscal con delitos de lavado de activos por ejemplo el caso de estos proyectos de ley que se debatían de acuerdo a la conveniencia de algunos sectores empresariales y también políticos e incluso judiciales se han hecho notar por parte del doctor Domingo Pérez uno de ellos tiene que ver justamente con los cuellos blancos del puerto y es que usted debe haber escuchado que el fiscal Domingo Pérez aludió a la relación cercana que hubo del fujimorismo con este grupo de jueces y fiscales hoy destituidos estuvieron implicados en una serie de hechos irregulares para beneficiar justamente al fujimorismo y uno de los temas que se tocan es justamente esta indagación esta investigación relacionada a tráfico de influencias lavado de activos y otros cuando recuerden ustedes en la Fiscalía de la Nación se intentó ocultar alguna prueba o elemento sobre la responsabilidad de Keiko Fujimori recordemos que esto ocurrió en la gestión del fiscal Pedro Chavarri Vallejos quien justamente hoy ya ha sido destituido por haber actuado indebidamente en varios hechos o casos además se ha dado cuenta también de otros vínculos de parte de la bancada fujimorista como se recuerda por ejemplo el caso de estas leyes estas normas sobre la alimentación saludable hubo un cuestionamiento que presentó la bancada fujimorista a este dictamen que ya estaba aprobado y listo para ser ejecutado si bien hoy en día es público y ya está vigente este tipo de presentaciones en las etiquetas de los productos para conocer el grado de grasas saturadas azúcares y otros como de manera obligatoria el fiscal comentó como algunos congresistas perdón defendieron abiertamente a los empresarios y en este caso se habló de un perjuicio a los empresarios a la hora de tocar este tema también por parte de el fiscal Domingo Pérez mostrando la relación del fujimorismo con el sector empresarial y en perjuicio justamente de la salud de los peruanos porque este dictamen que en ese momento se debatía en una comisión del congreso estaba relacionada a la obligatoriedad de colocar información en las etiquetas sobre el grado de grasas saturadas azúcares y otros también el fiscal Domingo Pérez ha aludido un tanto a las actuaciones irregulares del entorno de Keiko Fujimori vale decir su dirigencia y el famoso chat de la botica que ustedes recuerdan fue revelado desde comunicaciones que tenía la lideresa de fuerza popular con sus bancadas para una serie de actividades de obstruccionismo que justamente hoy en día también son visibles como se recuerda en este momento está ya a punto de debatirse en el congreso de la república un proyecto o un dictamen perdón un pedido o una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo si bien es cierto no existe una suerte de mayoría a favor de ello pues es real que va a ser necesario que justamente se vea en la audiencia en el pleno del congreso programada para hoy como les decíamos vamos a esperar los siete minutos mientras ello vamos a colocar un video explicador que de las investigaciones que ha realizado con boca antes de volver con la audiencia que como hemos dicho ha sido suspendida por algunos minutos en este caso vamos a poner publicar para ustedes un video sobre la situación que se vive respecto a los contratos que hizo la policía nacional con algunas mineras justamente para la custodia de las mismas ¿qué relación tiene la policía nacional con las empresas extractivas? Convoca.p analizó 181 convenios y adendas suscritas a nivel nacional entre 2003 y 2021 entre compañías mineras y de hidrocarburos y la policía nacional para las cuales la institución pública se compromete a brindar seguridad particular a estas grandes empresas muchas de ellas protagonistas de conflictos socioambientales por estos servicios extraordinarios de seguridad que brindan agentes de la fuerza pública la policía nacional del Perú recibió como pago más de 73 millones de soles en los últimos 17 años según los cálculos de la información contenida en los convenios a los que accedió Convoca.p La investigación también encontró que en 38 de estos convenios las empresas extractivas indicaban como requisito que los agentes policiales que resguardarían sus campamentos debían pertenecer a unidades de la más alta capacitación policial en 20 de estos convenios se solicitaba incluso a policías que habían servido en zonas de enfrentamiento contra el terrorismo y el narcotráfico Si quieres conocer más detalles puedes leer el reportaje completo de Convoca.p y el programa Acción Regional de Conectas en el link que te dejamos recuerda compartir esta información y apoyar al periodismo independiente en el link de la semana y apoyar Poder y apoyar en el formato y apoyar en el ocupación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Acordó instrumentalizar a la persona jurídica Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, para lograr los fines de la organización criminal. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título... ...o núcleo central, acordó el quebrantamiento o el alejamiento de todo dispositivo normativo de la persona jurídica Fuerza Popular. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora del delito de organización criminal, toda vez que en su calidad de miembro de la cúpula o núcleo central acordó la ejecución de actividades ilícitas que debía realizar los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes directivas impartidas, como era la captación, colocación, transferencia, administración y tenencia de activos ilícitos. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora por el delito de organización criminal... ...acordó la ejecución de actividades ilícitas que debían realizar los integrantes de la organización criminal cumpliendo órdenes y directivas impartidas, ...como son el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora por el delito de organización criminal, ...toda vez que en su calidad de miembro de la cúpula o grupo central acordó la ejecución de actos de obstrucción a la justicia desarrolladas por el estamento legal de la organización criminal. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora por el delito de organización criminal... ...toda vez que en su condición de jefa del área política de la organización criminal instrumentalizó la representación del partido político Fuerza Popular... ...que tenía dentro del Congreso de la República con el objetivo de buscar la protección de la organización criminal y personas vinculadas a ésta. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora por el delito de organización criminal... ...toda vez que acordó con los miembros de la cúpula ejecutar de actos de los actos de obstrucción en las investigaciones que se tramitaban en las distintas sedes... ...contra los integrantes de la organización criminal, entre paréntesis, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y HOMP. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora del delito de organización criminal... ...toda vez que acordó con los miembros de la cúpula realizar actos de obstrucción a través de los abogados del estudio ORE Guardia... ...con el objetivo de inducir a los falsos aportantes para que presten un testimonio falso. La acusada Ana Rosa Gers Garfias de Vega responderá a título de autora por el delito de organización criminal... ...toda vez que en su condición de jefa del área política de la organización criminal... ...instrumentalizó la representación de fuerza popular que tenía en el Congreso de la República... ...con el objetivo de tomar poder de decisión en relación a las votaciones para la aprobación de proyectos de ley... ...y sus modificaciones, dictámenes, así como la conformación de comisiones... ...lo cual permitió estrechar vínculos con otras redes criminales para obtener... ...redes de... ...de... ...de... ...vega responderá por el... ...delito... ...en calidad de autora... ...por el delito de organización criminal... ...en su condición de jefa del área política de la organización criminal... ...realizó actos de intromisión en la bancada fuerza popular... ...para poder coadyuvar a los fines de la organización criminal... ...a través de la utilización de la red social... ...telegram... ...o grupo denominado chat de la botica... ...en los que se impartían... ...instrucciones... ...órdenes... ...establecidas por la... ...organización criminal... ...relacionados a los actos de... ...votación en bloque... ...para la aprobación de proyectos de ley... ...o modificaciones... ...aprobación de dictámenes... ...y toma de postura de los congresistas de la... ...la acusada... ...Ana Rosa Gers García de Vega... ...responderá a título de autora... ...por el delito de organización criminal... ...toda vez que en su condición... ...jefe de área política de la organización criminal... ...realizó actos de intromisión... ...en la bancada fuerza popular... ...a través de la utilización... ...de la red social Telegram... ...en el grupo denominado... ...Chat de la botica... ...en los que se impartían... ...instrucciones... ...órdenes... ...establecidas por la... ...organización criminal... ...relacionada a las... ...iniciativas legislativas... ...de proyectos... ...modificaciones de leyes... ...así como las respectivas votaciones... ...siendo que esta conducta... ...era desplegada... ...con el objetivo de beneficiar... ...a los grupos económicos... ...que dotaban de activos... ...a la persona jurídica... ...Ana Rosa Gers García de Vega... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito de organización criminal... ...toda vez que en su condición... ...que miembro de la cúpula... ...acordaron buscar... ...abogados especialistas... ...en materia penal... ...y procesal penal... ...para la elaboración de... ...iniciativas de proyectos de ley... ...sus modificaciones... ...en consonancia... ...a los fines de la organización criminal... ...y con ello... ...lograr la impunidad de su actuar... ...la acusada... ...Ana Rosa Gers García de Vega... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito de organización criminal... ...toda vez que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron los vínculos... ...con otras redes criminales... ...tal como es el caso de... ...Los Cuellos Flancos del Puerto... ...Pedro Chávarri Vallejos... ...exfiscal de la Nación... ...y César Inostroza Pariachi... ...exjuez Supremo... ...de la Corte Suprema del Perú... ...con la finalidad... ...de generar impunidad... ...en los actos desplegados... ...por la organización criminal... ...la acusada... ...Ana Rosa Gers García de Vega... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito... ...doctora Roque... ...no es necesario... ...que se esté dando cuenta... ...en cada párrafo... ...del nombre de la... ...acusada... ...no... ...ya hay un... ...título general... ...que se entiende que es de ella... ...por favor... ...correcto... ...está bien... ...gracias... ...seguiré... ...responderá... ...a título de... ...autora... ...del delito... ...de organización criminal... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con los miembros... ...del Consejo Nacional... ...de la magistratura... ...vinculado... ...a otras redes criminales... ...como es el caso... ...de los cuellos blancos... ...del puerto... ...con la finalidad... ...de que dicho... ...organismo... ...seleccione... ...destituya... ...o no ratifique... ...a magistrados... ...cuyo desempeño... ...en el ejercicio... ...de sus funciones... ...no se enmarquen... ...a los fines... ...de la organización criminal... ...como es el caso... ...de la juez superior... ...Porfirio Edita... ...Condori Fernández... ...responderá... ...a título de... ...autora... ...del delito... ...organización criminal... ...toda vez que en su... ...condición de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron estrechar... ...vínculos... ...con los... ...funcionarios... ...de la... ...Oficina Nacional... ...de Procesos Electorales... ...OMPE... ...con la finalidad... ...de que en los procesos... ...de supervisión... ...y control... ...el financiamiento... ...de los partidos políticos... ...no sea tan riguroso... ...vícitas... ...como es el lavado de activos... ...responderá... ...a título de autora... ...del delito de organización criminal... ...toda vez que en su... ...condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron estrechar... ...vínculos... ...con el notario público... ...Alejandro Paul... ...Rodríguez Cruzado... ...con la finalidad... ...de dotar... ...visos de legalidad... ...y veracidad... ...a la documentación... ...que se venía fabricando... ...y elaborando... ...siendo que... ...siendo que... ...la organización criminal... ...disponía... ...o tenía en su poder... ...hojas... ...con los sellos notariales... ...sin la firma del referido... ...funcionario público... ...acciones que constituyen... ...el entorpecimiento... ...y dificultad... ...en el establecimiento... ...de los hechos investigados... ...en relación al acusado... ...Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka... ...se le atribuye... ...en condición de... ...autor del delito... ...de organización criminal... ...al haber... ...constituido... ...organizado... ...y jefaturado... ...al interior de la estructura política... ...una organización criminal... ...con un grupo selecto de personas... ...entre ellas... ...Keiko Fujimori Guchi... ...Vicente Ignacio Silvacheca... ...José Klimper Ackerman... ...Ana Herz García de Vega... ...Pierre Paolo Mundoza Figari... ...Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...como es el delito de lavado de activos... ...provenientes de la actividad criminal... ...previa de corrupción nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en la administración... ...de personas jurídicas... ...Jaime Yoshiyama Tanaka... ...Dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió diversos roles y funciones... ...por lo que le permitió desplegar... ...las siguientes conductas... ...responderá... ...a título de autor... ...por el delito de organización criminal... ...al haber constituido... ...la organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...conjuntamente con un grupo de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener un beneficio... ...lucrativo... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito de organización criminal... ...al haber organizado... ...una estructura criminal... ...en el seno del partido... ...político... ...Fuerza 2011... ...toda vez que definió... ...la estructura organizacional... ...además... ...de los roles y funciones... ...de los integrantes... ...que ejecutaban... ...sus fines criminales... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito antes mencionado... ...al ejercer... ...la función... ...de jefe... ...del área financiera... ...de la organización criminal... ...enquistada... ...en el seno... ...del partido político... ...Fuerza 2011... ...Fuerza Popular... ...para la campaña... ...2011... ...toda vez... ...que se encargaba... ...de recolectar... ...los activos ilícitos... ...a favor de la organización criminal... ...así como realizar... ...los actos de... ...colocación... ...intercalación... ...integración... ...de los activos ilícitos... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito de organización criminal... ...por pertenecer... ...al grupo central... ...o núcleo duro... ...de dicha organización... ...enquistada... ...en el seno del partido... ...Fuerza... ...Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...definida... ...los roles... ...y funciones... ...de los integrantes... ...así como... ...planificaban... ...las estrategias... ...de ejecución... ...de los fines criminales... ...de la organización... ...criminal... ...responderá... ...a título de autor... ...del delito... ...antes referido... ...toda vez... ...que en su calidad... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...instrumentalizar... ...a la persona... ...jurídica... ...Fuerza Popular... ...o Fuerza... ...O Fuerza... ...O Fuerza 2011... ...para lograr... ...los fines... ...de la organización... ...criminal... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...o el alejamiento... ...de todo dispositivo... ...normativo... ...de la persona... ...jurídica... ...hoy... ...Fuerza Popular... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...en su calidad... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de las actividades... ...ilícitas... ...que debían... ...ejecutar... ...los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...cumpliendo... ...órdenes... ...directivas... ...impactivas... ...tales como... ...era la... ...captación... ...colocación... ...transferencia... ...administración... ...y tenencia... ...de los activos... ...ilícitos... ...a título de autor... ...toda vez... ...en su condición... ...de... ...miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de las actividades... ...ilícitas... ...que debían realizar... ...los integrantes... ...de la organización... ...cumpliendo... ...órdenes... ...directivas... ...impartidas... ...para el delito... ...de... ...falsa declaración... ...o procedimiento... ...administrativo... ...y... ...falsedad... ...genérica... ...responderá... ...en calidad de... ...autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo... ...duro... ...acordó... ...la realización... ...de actos... ...de obstrucción... ...de la justicia... ...respecto... ...a este mismo delito... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...instrumentalizar... ...la representación... ...de fuerza popular... ...que tenía... ...en el Congreso... ...de la República... ...con el objetivo... ...de lograr... ...buscar... ...la protección... ...de la organización criminal... ...y de las personas... ...que se encuentran... ...vinculadas a esta... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez que... ...acordó... ...con los miembros... ...de la cúpula... ...ejecutar... ...actos de obstrucción... ...en las investigaciones... ...que se venían tramitando... ...en... ...las distintas sedes... ...contra los integrantes... ...de la organización criminal... ...el Congreso... ...el Poder Judicial... ...Ministerio Público... ...Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...y UNPA... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez que... ...acordó... ...con los miembros... ...de la cúpula... ...realizar... ...actos de obstrucción... ...a través... ...de los abogados... ...del estudio... ...Oreguardia... ...con el objetivo... ...de... ...inducir... ...a los falsos... ...aportantes... ...para que... ...presten... ...un testimonio... ...falso... ...de igual manera... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez que... ...en su condición... ...de miembros... ...de la cúpula... ...acordaron... ...instrumentalizar... ...la instrumentalización... ...de la representación... ...de fuerza popular... ...que tenía... ...en el Congreso... ...de la República... ...con el objetivo... ...de tomar... ...poder... ...de decisión... ...en relación... ...a las votaciones... ...para la aprobación... ...de los proyectos de ley... ...y sus modificaciones... ...dictámenes... ...así como... ...la conformación... ...de comisiones... ...lo cual le permitió... ...estrechar vínculos... ...con otras redes criminales... ...para obtener... ...redes de protección... ...va a responder... ...a título de autor... ...toda vez que... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron actos... ...de intromisión... ...en la bancada... ...Fuerza Popular... ...para coadyuvar... ...a los fines... ...de la organización... ...criminal... ...mediante actos... ...de la votación... ...en bloque... ...para la aprobación... ...de los proyectos... ...de ley... ...o modificaciones... ...así como... ...el entorpecimiento... ...o la obstrucción... ...en las investigaciones... ...responderá... ...por... ...a título de autor... ...toda vez que... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron realizar... ...actos de intromisión... ...a la bancada... ...Fuerza Popular... ...en iniciativas... ...legislativas... ...de proyectos... ...o modificaciones... ...de leyes... ...así como... ...en las respectivas... ...votaciones... ...siendo que... ...dicha conducta... ...era desplegada... ...como el objetivo... ...de beneficiar... ...a los grupos... ...económicos... ...que dotaban... ...de activos... ...a la persona... ...jurídica... ...de igual manera... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez que... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...buscar... ...abogados especialistas... ...en la materia penal... ...y procesar penal... ...para la elaboración... ...de iniciativas... ...de proyectos de ley... ...y sus modificaciones... ...en consonancia... ...a los fines criminales... ...de la organización... ...y con ello... ...lograr la impunidad... ...de su actuar... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez que... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con otras redes... ...criminales... ...como es el caso... ...de los Cuellos Blancos... ...del puerto... ...Pedro Chávarri Vallejos... ...exfiscal... ...de la nación... ...y... ...César Inostroza Pariachi... ...ex juez... ...supremo... ...de la Corte Suprema... ...de la República... ...del Perú... ...el acus... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con los miembros... ...del Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...vinculados... ...a otras redes... ...criminales... ...como es el caso... ...de los Cuellos Blancos... ...del puerto... ...con la finalidad... ...de que dicho órgano... ...seleccione... ...destituya... ...o no ratifique... ...a magistrados... ...cuyo desempeño... ...en el ejercicio... ...de sus funciones... ...no se encontraba... ...enmarcada... ...a los fines... ...de la organización criminal... ...como es el caso... ...de la juez... ...superior... ...Porfiria... ...Edita... ...Condori... ...Fernández... ...responderá... ...por el... ...a título de autor... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...al estrechar... ...vínculos... ...con funcionarios... ...de la Oficina Nacional... ...de Procesos Electorales... ...OMPE... ...con la finalidad... ...de que los procesos... ...de supervisión... ...y de control... ...al financiamiento... ...de los partidos políticos... ...no sean rigurosos... ...circunstancia... ...que le permitía... ...propiciar... ...espacios... ...para la Comisión... ...de actividades... ...ilícitas... ...como es... ...el lavado de activos... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...ordenar... ...a los congresistas... ...de la bancada... ...Fuerza Popular... ...a realizar... ...actos... ...que coadyuven... ...a los fines... ...de la organización... ...criminal... ...que era... ...la obtención... ...del poder... ...a través... ...de la integración... ...de los congresistas... ...de su bancada... ...en comisiones... ...estratégicas... ...dentro del Congreso... ...para la votación... ...en bloque... ...de su bancada... ...en la realización... ...de los proyectos... ...de ley... ...o modificaciones... ...así como... ...el entorpecimiento... ...u obstrucción... ...de las investigaciones... ...y decisiones... ...relacionadas... ...a las denuncias... ...constitucionales... ...a altos funcionarios... ...del poder... ...judicial... ...y ministerio público... ...finalmente... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de... ...miembro... ...de la cúpula... ...acordó establecer... ...vínculos... ...con el notario público... ...Alejandro... ...Paul... ...Rodríguez Cruzado... ...con la finalidad... ...de dotar vicios... ...de legalidad... ...y veracidad... ...a la documentación... ...que se venía fabricando... ...y elaborando... ...siendo el caso... ...que la organización criminal... ...disponía... ...o tenía en su poder... ...hojas... ...con los sellos... ...notariales... ...sin la firma... ...del funcionario público... ...acciones... ...que constituyen... ...el entorpecimiento... ...y dificultades... ...dificultad... ...en el esclarecimiento... ...de los hechos... ...investigados... ...esos... ...en cuanto... ...al acusado... ...Jaime Yoshiyama Tanaka... ...ahora... ...en relación... ...al acusado... ...José Klimper Ackerman... ...en adelante... ...ya no citaré... ...el nombre... ...de la persona... ...se le atribuye... ...a José Klimper Ackerman... ...ser autor... ...del delito... ...de organización criminal... ...por haber... ...constituido... ...organizado... ...y jefaturado... ...al interior... ...de la estructura política... ...una organización criminal... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...entre ellas... ...Keiko Sofía Fujimori Guchi... ...Vicente Ignacio Silvacheca... ...Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka... ...Ana Herz Garcias de Vega... ...Pier Paolo Figari Mendoza... ...Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés... ...con la finalidad... ...de cometer... ...delitos graves... ...como es el delito... ...de lavado de activos... ...provenientes de la... ...actividad criminal... ...fraude... ...en la administración... ...de la persona jurídica... ...al acusado... ...dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió distintos roles... ...y funciones... ...que le permitieron... ...desplegar las siguientes conductas... ...que paso a detallar... ...va a responder... ...a título de autor... ...por el delito de organización... ...criminal... ...por haber... ...constituido... ...la organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza 2011... ...Fuerza Popular... ...conjuntamente... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener un beneficio... ...el lucrativo... ...responderá... ...en calidad de autor... ...del delito... ...por haber... ...organizado... ...una estructura criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...toda vez que definió... ...la estructura organizacional... ...además de los roles... ...y las funciones... ...que tenían sus integrantes... ...para la ejecución... ...de fines criminales... ...responderán... ...a título... ...de autor... ...toda vez... ...que... ...dentro de la organización criminal... ...exerció la función de... ...jefe del área financiera... ...de la organización criminal... ...enquistada en el seno... ...el partido político... ...Fuerza 2011... ...Fuerza Popular... ...para la campaña... ...2016... ...toda vez... ...que se encargaba... ...dicha persona... ...de recolectar... ...los activos ilícitos... ...a favor... ...de la organización criminal... ...así como... ...realizar... ...actos de... ...colocación... ...inter... ...a título de autor... ...de... ...por... ...pertenecer... ...al grupo central... ...o núcleo duro... ...de dicha organización... ...enquistada en el seno... ...el partido político... ...Fuerza Popular... ...porque definía... ...los roles... ...y funciones... ...de los integrantes... ...así como... ...planificaba... ...las estrategias... ...para la ejecución... ...de los fines criminales... ...de la organización criminal... ...responderá... ...en calidad... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...porque... ...acordó... ...instrumentalizar... ...la persona jurídica... ...de... ...Fuerza 2011... ...hoy... ...Fuerza Popular... ...para lograr los fines... ...de la organización criminal... ...criminal... ...responderá... ...a título de autor... ...de la organización criminal... ...toda vez... ...que en su condición... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...el quebrantamiento... ...o alejamiento... ...de todo dispositivo normativo... ...de la persona jurídica... ...Fuerza Popular... ...hoy... ...Fuerza 2011... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de actividades... ...ilícitas... ...que debían realizar... ...los integrantes... ...de la organización criminal... ...cumpliendo... ...órdenes... ...directivas... ...y partidas... ...tales... ...como eran... ...la... ...captación... ...colocación... ...transferencia... ...administración... ...y tenencia... ...de activos... ...ilícitos... ...responderá... ...cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de actividades... ...ilícitas... ...que debían realizar... ...los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...cumpliendo... ...órdenes... ...directivas... ...impartidas... ...para el delito... ...de falsa declaración... ...en procedimiento... ...administrativo... ...y falsedad... ...genérica... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo duro... ...acordaron... ...la realización... ...de actos... ...de obstrucción... ...en beneficio... ...de la organización... ...criminal... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...que como... ...en su condición... ...de miembro... ...o cúpula... ...o grupo central... ...acordó... ...instrumentalizar... ...la representación... ...de fuerza popular... ...que tenía... ...en el Congreso... ...de la República... ...con el objetivo... ...de buscar... ...la protección... ...de la organización... ...criminal... ...y de las personas... ...vinculadas a éste... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez que... ...toda vez que... ...con los miembros... ...de la cúpula... ...ejecutaron actos... ...de obstrucción... ...en las investigaciones... ...que se tramitaban... ...en las distintas sedes... ...contra los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...tales como... ...el Congreso... ...Poder Judicial... ...Ministerio Público... ...Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...y OMB... ...responderá... ...en calidad de autor... ...del delito de organismo... ...perdón... ...toda vez que acordó... ...con los miembros de la cúpula... ...realizar actos de obstrucción... ...a través de los abogados... ...del estudio... ...Oreguardia... ...con el objetivo de... ...inducir... ...a falsos aportantes... ...para que preste... ...un testimonio... ...falso... ...responderá... ...a título de autor... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...que... ...acordaron... ...la instrumentalización... ...de la representación... ...de fuerza popular... ...que tenía en el Congreso... ...con el objetivo de... ...tomar poder... ...en las decisiones... ...en relación a votaciones... ...para la aprobación... ...de proyectos de ley... ...y sus... ...modificaciones... ...dictámenes... ...así como la conformación... ...de las comisiones... ...lo cual le permitió... ...estrechar vínculos... ...con redes criminales... ...para obtener... ...redes de protección... ...se le atribuye... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron... ...organización criminal... ...mediente actos... ...de votación... ...en bloque... ...para la aprobación... ...de proyectos de ley... ...o modificaciones... ...así como el... ...entorpecimiento... ...y la obstrucción... ...de las investigaciones... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...realizar... ...actos de intromisión... ...dentro de la bancada... ...fuerza popular... ...para las iniciativas... ...legislativas... ...de proyectos... ...o modificaciones... ...de leyes... ...así como... ...las respectivas... ...votaciones... ...siendo que... ...dicha conducta... ...era desplegada... ...con el objetivo... ...de obtener... ...un beneficio... ...a los grupos... ...económicos... ...que dotaban... ...de activos... ...a la persona jurídica... ...responderá... ...en calidad... ...de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...acordaron... ...buscar... ...abogados... ...especialistas... ...en materia penal... ...y procesar penal... ...para la elaboración... ...de iniciativas... ...de proyectos... ...de ley... ...y sus modificaciones... ...en consonancia... ...a los fines criminales... ...de la organización... ...y con ello... ...lograr la impunidad... ...en su actuar... ...responderá... ...a título... ...de autor... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...toda vez... ...de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con otras redes criminales... ...tal como es el caso... ...los Cuellos Blancos del Puerto... ...Pedro Chávarri Vallejos... ...exfiscal de la Nación... ...y César Inostroza Pariachi... ...es juez supremo... ...de la Corte Suprema... ...con la finalidad... ...de generar impunidad... ...en los actos desplegados... ...por la organización criminal... ...responderá... ...en calidad de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...vinculación... ...con los miembros... ...del Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...vinculados... ...a otras redes... ...criminales... ...como es el caso... ...de los Cuellos Blancos... ...del Puerto... ...con la finalidad... ...de que dicho órgano... ...seleccione... ...destituya... ...o no ratifique... ...a magistrados... ...cuyo desempeño... ...en el ejercicio de sus funciones... ...no se enmarca... ...a los fines... ...de la organización criminal... ...tal como es el caso... ...de la juez superior... ...Porfirio Edita... ...Condori Fernández... ...que le atribuite... ...autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...estrechar vínculos... ...con los funcionarios... ...de la Oficina... ...de Procesos Electorales... ...OMPE... ...con la finalidad... ...de que los procedimientos... ...de supervisión y control... ...al financiamiento... ...de los partidos políticos... ...no sean tan rigurosos... ...y el control... ...rigurosos... ...circunstancia... ...que le permitía... ...propiciar espacios... ...para la comisión... ...de las actividades ilícitas... ...como es el lavado de activos... ...como penúltima... ...se atribuye... ...en su calidad de autor... ...toda vez que en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron... ...ordenar a los congresistas... ...de la bancada... ...de fuerza popular... ...a realizar actos... ...que coadyuven... ...a los fines... ...de la organización criminal... ...que era la... ...obtención del poder... ...a través de la integración... ...de los congresistas... ...de su bancada... ...en comisiones estratégicas... ...dentro del Congreso... ...para la votación en bloque... ...de su bancada... ...en relación... ...a determinados proyectos... ...de ley... ...o sus modificaciones... ...as... ...las denuncias... ...constitucionales... ...de los altos funcionarios... ...del... ...altos funcionarios... ...del Poder Judicial... ...y Ministerio Público... ...por último... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez que en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron estrechar... ...vínculos... ...con el notario... ...Alejandro... ...Paul Rodríguez Cruzado... ...con la finalidad... ...de dotar... ...visos de legalidad... ...y veracidad... ...a la documentación... ...que se viene fabricando... ...y elaborando... ...siendo el caso... ...que la organización criminal... ...disponía... ...o tenía en su poder... ...hojas con sellos notariales... ...sin la firma del referido... ...funcionario... ...acciones... ...que constituyen... ...el entropecimiento... ...y la dificultad... ...en el esclarecimiento... ...de los hechos... ...investigados... ...he acabado con... ...José Klimper Ackerman... ...en relación... ...a la acusada... ...Adriana Bertilda Martínez... ...de... ...organización criminal... ...al haber... ...constituido... ...organizado... ...jefaturado... ...al interior... ...de la estructura... ...de una estructura política... ...una organización criminal... ...como... ...con un grupo selecto de personas... ...entre ellas... ...Keiko Fujimori Guchi... ...Vicente Ignacio Silvacheca... ...Clemente Jaime... ...Yoshiya Matanaga... ...Ana Herz... ...Garcias de Vega... ...Tier Paolo... ...Figari Mendoza... ...José Klimper Ackerman... ...con la finalidad... ...de cometer... ...delitos... ...graves... ...como es el delito... ...de lavado de activos... ...proveniente... ...de la actividad criminal... ...previa de corrupción... ...nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en administración... ...de personas jurídicas... ...a la acusada... ...Adriana Tarazona Martínez de Cortés... ...dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió... ...diversos roles... ...y funciones... ...lo que permitió... ...desplegar las siguientes conductas... ...responderá... ...a título de autora... ...del delito... ...antes referido... ...al haber constituido... ...una organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza... ...2011... ...Fuerza Popular... ...conjuntamente... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener... ...un beneficio... ...lucrativo... ...la acusada... ...responderá... ...a título de autor... ...al haber... ...organizado... ...una estructura criminal... ...en el seno del partido... ...en el seno del partido... ...2011... ...Fuerza Popular... ...toda vez que definió... ...una estructura organizada... ...además... ...de los roles... ...y funciones... ...que sus integrantes... ...debían... ...para la ejecución... ...debían cumplir... ...para la ejecución... ...de los fines criminales... ...responderá... ...a título de autora... ...al ejercer... ...la función... ...de jefe... ...del área... ...administrativa... ...de la organización... ...criminal... ...enquistada... ...en el seno del partido... ...político... ...Fuerza... ...2011... ...que se encargaba... ...de recolectar... ...los activos ilícitos... ...a favor de la organización... ...criminal... ...para tal efecto... ...enjecutó... ...actos de... ...colocación... ...intercalación... ...integración... ...de activos ilícitos... ...se le atribuye... ...en su calidad... ...de autor... ...pertenecer... ...al grupo central... ...o núcleo duro... ...de la organización... ...enquistada... ...en el seno del partido... ...Fuerza... ...Fuerza... ...2011... ...o Fuerza Popular... ...y a la vez... ...definir... ...los roles... ...y las funciones... ...de los integrantes... ...así como... ...planificaban... ...las estrategias... ...de ejecución... ...de los fines criminales... ...de la organización... ...criminal... ...ser autora... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...instrumentalizar... ...a la persona... ...jurídica... ...Fuerza... ...2011... ...o Fuerza Popular... ...para lograr... ...los fines... ...de la organización... ...responderá... ...a título... ...de autor... ...acordó... ...el quebrantamiento... ...o el alejamiento... ...de todo dispositivo... ...normativo... ...de la persona... ...jurídica... ...Fuerza Popular... ...o Fuerza... ...2001... ...a título de autor... ...toda vez... ...en su calidad... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de las actividades... ...ilícitas... ...que debían realizar... ...los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...cumpliendo... ...órdenes... ...directivas... ...impartidas... ...tales como... ...la captación... ...colocación... ...transferencia... ...administración... ...y tenencia... ...de activos... ...ilícitos... ...responderá... ...en su calidad... ...de autor... ...toda vez... ...que como miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...la ejecución... ...de actividades... ...ilícitas... ...que debían... ...realizar... ...los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...cumpliendo... ...órdenes... ...y directivas... ...impartidas... ...para el delito de... ...falsa declaración... ...en procedimiento... ...administrativo... ...y falsedad... ...genérica... ...responderá... ...a título... ...de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o... ...núcleo duro... ...acordó... ...la realización... ...de actos... ...de... ...obstrucción... ...a la justicia... ...en beneficio... ...de la organización... ...criminal... ...y de las personas... ...a título... ...de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...acordó... ...instrumentalizar... ...la representación... ...de fuerza popular... ...ante el Congreso... ...de la República... ...con el objetivo... ...de buscar... ...la protección... ...de la organización... ...criminal... ...y de las personas... ...vinculadas... ...a ella... ...a título... ...de autor... ...toda vez... ...que... ...acordó... ...con los miembros... ...de la cúpula... ...ejercer... ...actos de... ...obstrucción... ...en las investigaciones... ...que se tramitaban... ...en las distintas sedes... ...contra... ...los integrantes... ...de la organización... ...criminal... ...tales como... ...estas entidades... ...como... ...el Congreso... ...el Poder Judicial... ...el Ministerio Público... ...el Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...y... ...OMPE... ...responderá... ...en calidad de autora... ...toda vez... ...que acordó... ...con los miembros... ...de la cúpula... ...realizar actos... ...de obstrucción... ...a través... ...de los abogados... ...del estudio... ...oré guardia... ...con el objetivo... ...de inducir... ...a falsos aportantes... ...para que presten... ...un falso testimonio... ...a título de autora... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...la instrumentalización... ...de la representación... ...que Fuerza Popular... ...tenía en el Congreso... ...de la República... ...con el objetivo... ...de tomar... ...poder... ...de decisión... ...en relación... ...a las votaciones... ...para la aprobación... ...de proyectos de ley... ...y sus modificaciones... ...dictámenes... ...así como... ...la conformación... ...de... ...comisiones... ...lo cual... ...permitió... ...estrechar... ...vínculos... ...con otras redes... ...criminales... ...para obtener... ...redes de protección... ...en calidad de autora... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordó... ...realizar... ...actos... ...de intromisión... ...en la bancada... ...de fuerza popular... ...para... ...coadyuvar... ...a los fines... ...de la organización... ...criminal... ...mediante actos... ...de votación... ...en bloque... ...para la aprobación... ...de proyectos... ...de ley... ...o modificaciones... ...así como... ...el entorpecimiento... ...o obstrucción... ...de las investigaciones... ...en calidad... ...acordaron... ...realizar... ...actos... ...de intromisión... ...en la bancada... ...de fuerza popular... ...en... ...la... ...iniciativa... ...legislativa... ...de proyectos... ...o modificaciones... ...de leyes... ...así como... ...en las respectivas... ...votaciones... ...siendo que... ...dicha conducta... ...era desplegada... ...con el objetivo... ...de... ...beneficiar... ...a los grupos... ...económicos... ...que dotaban de activos... ...a la persona jurídica... ...de fuerza popular... ...en calidad de autora... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la cúpula... ...acordaron... ...buscar... ...abogados... ...especialistas... ...en materia penal... ...y procesal penal... ...para la elaboración... ...de iniciativas... ...y proyectos de ley... ...y modificaciones... ...en consonancia... ...a los fines criminales... ...de la organización... ...y con ello... ...lograr... ...la impunidad... ...en su actuar... ...a título de autora... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con otras redes criminales... ...tales como es el caso... ...de los Cuellos Blancos... ...del puerto... ...Pedro Chávarri Vallejos... ...exfiscal... ...de la nación... ...y César... ...Y Nostroza Pareachi... ...ex juez supremo... ...de la Corte Suprema... ...del Perú... ...con la finalidad... ...de generar... ...impunidad... ...en los actos... ...desplegados... ...por la organización... ...criminal... ...en calidad... ...de... ...autora... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron... ...la vinculación... ...con los miembros... ...del... ...Consejo Nacional... ...de la Magistratura... ...vinculados... ...a otras redes... ...criminales... ...como es el caso... ...Los Cuellos Blancos... ...del Puerto... ...con la finalidad... ...de que dicho órgano... ...seleccione... ...destituya... ...o no ratifique... ...a magistrados... ...cuyo desempeño... ...en el ejercicio... ...de sus funciones... ...no se enmarcaba... ...a los fines... ...de la organización criminal... ...tal es el caso... ...de la jueza superior... ...Porfiria Edita Condori... ...Fernández... ...a título de autor... ...toda vez... ...en su condición... ...de miembros... ...de la cúpula... ...acordaron... ...estrechar vínculos... ...con los funcionarios... ...de la Oficina Nacional... ...de Procesos Electorales... ...OMPE... ...con la finalidad... ...de que los procedimientos... ...de supervisión... ...y control... ...al financiamiento... ...de los partidos políticos... ...no sean tan rigurosos... ...circunstancias... ...que le permitía... ...propiciar... ...espacios... ...para la comisión... ...de actividades ilícitas... ...como es... ...el lavado de activos... ...en calidad de autora... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembros... ...de la cúpula... ...acordaron ordenar... ...congresistas... ...de la bancada... ...Fuerza Popular... ...a realizar actos... ...que coadyuven... ...a fines de la... ...organización criminal... ...que era... ...la obtención del poder... ...a través de la integración... ...de congresistas... ...de su bancada... ...en comisiones estratégicas... ...dentro del Congreso... ...la votación en bloque... ...de su bancada... ...en relación a proyectos de ley... ...o modificaciones... ...así como el... ...entorpecimiento... ...o la obstrucción... ...en las investigaciones... ...y decisiones... ...relacionadas a denuncias... ...constitucionales... ...de altos funcionarios... ...del Poder Judicial... ...y Ministerio Público... ...vinculados a la organización... ...en calidad de autora... ...toda vez... ...que por su condición... ...de miembro de la cúpula... ...acordaron estrechar vínculos... ...con el notario público... ...Alejandro Paul Rodríguez Cruzado... ...con la finalidad... ...de dotar... ...lanzos de legalidad... ...y veracidad... ...de la documentación... ...que se venía... ...fabricando... ...y elaborando... ...siendo el caso... ...que la organización... ...criminal... ...funcionario público... ...acciones que constituyen... ...el entorpecimiento... ...y la dificultad... ...para el esclarecimiento... ...de los hechos... ...investigados... ...he culminado... ...en relación... ...a dicha acusada... ...en relación... ...al acusado... ...agusto... ...Mario Bedoya... ...cámere... ...se le atre... ...se le atribuye... ...al fin... ...al fin... ...dóctor Maza... ...señor... ...juez... ...una consulta... ...ahí hemos quedado... ...creo hasta las dos... ...hasta las seis de la tarde... ...el día de hoy... ...eh... ...tengo entendido... ...que era así... ...este... ...no sé si ya podemos suspender... ...porque yo tengo una reunión después... ...este... ...posible... ...tres... ...ahí... ...se había... ...establecido... ...doctor... ...hasta las siete... ...pero... ...respecto... ...a su patrocinado... ...¿quién es su patrocinado? ...el señor Briceño... ...no... ...no se preocupe señor... ...pues si no... ...este... ...yo me quedo... ...no... ...no... ...o hablo con la doctora Morante... ...no... ...pero entiendo... ...yo entiendo también... ...los deberes profesionales... ...de otro tipo de deberes... ...que ustedes puedan cumplir... ...eh... ...si no se va a analizar nada... ...respecto de su patrocinado... ...no veo inconveniente... ...en que pueda... ...ok... ...gracias doctor... ...se queda la doctora... ...leila Morante... ...en todo caso... ...ayudándome con el señor Briceño... ...gracias... ...a usted... ...mimable gracias... ...salud a todos... ...si me permite continuar... ...señor magistrado... ...adelante por favor... ...correcto... ...en relación al acusado... ...Augusto Mario Bedoya Cámere... ...se le atribuye... ...a Augusto Mario Bedoya Cámere... ...en su condición de integrante... ...de la organización criminal... ...ser autor... ...del delito de organización criminal... ...al haber integrado... ...al interior... ...de esta estructura política... ...una organización criminal... ...con un grupo selecto de personas... ...queiko Sofía Fujimori Guchi... ...Vicente Silva Checa... ...Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka... ...Oset Klimper Ackerman... ...Ana Herz Garfios de Vega... ...Pierre Paolo Figari Mendoza... ...y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés... ...Carmela Paucara Paxi... ...Antonieta Gutiérrez Rosati... ...Ana Cecilia Maxuno Fuchigami... ...Rafael Herrera Mariños... ...Érica Cristi Yoshiyama Koga... ...Jorge Alfredo Trelles Monteros... ...Jorge Yoshiyama Sasaki... ...y Mar Vito Villanera... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...como es el delito de lavado de activos... ...proveniente de la actividad criminal... ...previa de la corrupción nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en administración... ...de la organización criminal... ...asumió el rol de integrante... ...de la organización criminal... ...lo que permitió desplegar... ...las siguientes conductas... ...responderá... ...el citado acusado... ...en calidad de autor... ...al haber integrado... ...la organización criminal... ...en el seno del partido... ...Fuerza 2011... ...conjuntamente con un grupo... ...selecto de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener... ...un beneficio lucrativo... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que como integrante... ...de la organización criminal... ...y fungiendo... ...de secretario nacional... ...de economía... ...del partido político... ...fuerza popular... ...instrumentalizó... ...a la persona jurídica... ...Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...con el objetivo... ...de utilizar... ...las cuentas bancarias... ...del partido político... ...para el ingreso... ...de activos ilícitos... ...buscando con ello... ...dar apariencia... ...de legalidad... ...a los mismos... ...responde... ...a título de autor... ...ya que... ...en su calidad... ...te integrante... ...ejecutaba... ...actividades ilícitas... ...que ordenaban... ...por... ...que se ordenaban... ...por disposición... ...de la líder... ...o miembros... ...de la cúpula... ...del núcleo central... ...de la organización criminal... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de integrante... ...de la organización... ...de la organización criminal... ...en los actos de... ...solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y ocultamiento... ...de activos... ...ilícitos... ...de la empresa... ...transnacional... ...constructora... ...Odebrecht... ...para el financiamiento... ...de la campaña... ...2011... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de integrante... ...de la organización... ...ejecutó... ...las órdenes... ...de la líder... ...y de la cúpula... ...o núcleo central... ...de la organización... ...criminales... ...tales como... ...la solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y ocultamiento... ...de activos... ...ilícitos... ...del grupo... ...Rasmus... ...representada por... ...sudamericana... ...de fibras... ...SA... ...y metalúrgicas... ...peruanas... ...SA... ...Mexa... ...representada por... ...Juan Enrique... ...Rasmus Echecopar... ...para el financiamiento... ...de la campaña... ...2011... ...y... ...2016... ...en relación a la acusada... ...Carmela Pau Carapaxi... ...se le atribuye... ...en su condición de... ...integrante... ...de la organización... ...criminal... ...ser... ...autora... ...del delito... ...de organización... ...al haber... ...integrado... ...al interior... ...de esta estructura... ...política... ...una organización... ...criminal... ...con un grupo... ...selecto de personas... ...entre ellas... ...Keiko Sofía Fujimori Guchi... ...Vicente Silva... ...Silva Checa... ...Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka... ...José Klimper Ackerman... ...Ana Herz Garfias de Vega... ...Pier Paolo Figari Mendoza... ...Ana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés... ...Mario Augusto Bedoya Camere... ...Antonieta Gutiérrez Rosati... ...Ana Cecilia Maxuno Fuchigami... ...Rafael Herrera Mariños... ...Érica Cristi Yoshiyama Coga... ...Jorge Alfredo Trelles Monteros... ...Jorge Javier Yoshiyama Sasaki... ...Y Marvito Villanella... ...con la finalidad... ...de cometer... ...delitos... ...graves... ...como... ...el... ...delito de... ...lavado de activos... ...provenientes de la actividad criminal... ...previa... ...de... ...la corrupción nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en la administración... ...de personas jurídicas... ...se le atribuye... ...en condición... ...Carmela Polcarapaxi... ...dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió... ...el rol... ...de integrante... ...de la organización criminal... ...lo que le permitió... ...desplegar las siguientes conductas... ...se le atribuye... ...fuerza 2011... ...Fuerza Popular... ...conjuntamente... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener... ...un beneficio lucrativo... ...se le atribuye... ...en calidad de autora directa... ...autora... ...toda vez... ...que como integrante... ...de la organización criminal... ...y fungiendo... ...de secretaria... ...de confianza... ...de la presidenta... ...del partido político... ...Fuerza Popular... ...instrumentalizó... ...a la persona jurídica... ...Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...con el objetivo... ...de utilizar... ...las cuentas bancarias... ...del partido político... ...Fuerza Popular... ...para el ingreso... ...administración... ...tenencia... ...de activos ilícitos... ...buscando con ello... ...dar apariencia de legalidad... ...a los mismos... ...se le atribuye... ...en calidad de autora... ...ya que en su condición... ...de integrante... ...jecutaba actividades... ...ilícitas... ...que se... ...ordenaban... ...por disposición... ...de la líder... ...o de los miembros... ...de la cúpula central... ...de la organización criminal... ...se le atribuye... ...responder... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de miembro... ...de la organización... ...ejecutó... ...las órdenes... ...de la líder... ...y de la cúpula... ...o núcleo central... ...de la organización criminal... ...los actos de... ...solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y ocultamiento... ...de activos ilícitos... ...captados... ...por la organización criminal... ...para el financiamiento... ...de la campaña presidencial... ...del año... ...2011... ...y 2016... ...re culminado... ...con Carmela Bocarapaxi... ...nieta Ornella Gutiérrez Rosati... ...en su condición... ...de integrante... ...de la organización criminal... ...ser autora... ...del delito... ...al haber integrado... ...al interior... ...de esta estructura política... ...una organización criminal... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...entre ellos... ...Keiko Sofía Fujimori Gucci... ...Vicente Silva Checa... ...Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka... ...José Klimper Ackerman... ...Ana Herz Garfios de Vega... ...Pierre Paolo Figari Mendoza... ...Adriana Bertilda Tarazón Martínez de Cortés... ...Carmela Bocarapaxi... ...Mario Augusto Beroya Camere... ...Ana Cecilia Maxuno Kuchigami... ...Rafael Herrera Mariños... ...Érica Cristi Yoshiyama Koga... ...Jorge Alfredo Trelles Montero... ...Jorge Javier Yoshiyama Sasaki... ...Y Mar Vito Villanela... ...con la finalidad de cometer... ...delitos graves... ...como es el delito de... ...lavado de activos... ...provenientes de la actividad criminal... ...previa... ...de la corrupción nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en administración... ...de personas jurídicas... ...Antonieta Gutiérrez Rosati... ...dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió el rol de integrante... ...de la organización... ...lo que le permitió... ...desplegar las siguientes conductas... ...responderá a título de autora... ...al haber integrado... ...la organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza Popular... ...conjuntamente con un grupo selecto... ...de personas con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener un beneficio lucrativo... ...se le atribuye... ...así se le imputa... ...a la acusada... ...responder... ...al título de autora... ...por el delito de... ...asociación ilícita... ...para delinquir... ...al haber integrado... ...la organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza 2011... ...conjuntamente con un grupo... ...selecto de personas... ...con la finalidad... ...de cometer delitos graves... ...y obtener un beneficio lucrativo... ...se le atribuye... ...y responderá... ...a título de autora... ...toda vez que... ...como integrante... ...de la organización criminal... ...del partido político... ...Fuerza Popular... ...instrumentalizó... ...a la persona jurídica... ...de Fuerza 2011... ...o Fuerza Popular... ...con el objetivo... ...de utilizar las cuentas bancarias... ...del partido político... ...Fuerza Popular... ...para el ingreso... ...administración... ...tenencia... ...de los activos ilícitos... ...buscando con ello... ...dar apariencia legal... ...a los mismos... ...asimismo... ...subsidiariamente... ...responderá... ...en calidad de autora... ...del delito de... ...asociación ilícita... ...para delinquir... ...toda vez... ...que como integrante... ...de dicha... ...organización criminal... ...en que está en el partido político... ...instrumentalizó... ...la persona jurídica... ...de Fuerza 2011... ...con el objetivo de... ...utilizar las cuentas... ...del partido... ...Fuerza Popular... ...para el ingreso... ...administración... ...tenencia... ...de los activos ilícitos... ...buscando con ella... ...dar apariencia legal... ...a los mismos... ...se le atribuche... ...en calidad de autora... ...a título de autor... ...y en calidad de integrante... ...jecutar... ...jecutar... ...las actividades... ...ilícitas... ...que le ordenaban... ...por disposición... ...de la líder... ...o de los miembros... ...de la cúpula... ...o miembros... ...central... ...de la organización criminal... ...asimismo... ...subsidiariamente... ...a la acusada... ...responderá... ...a título de... ...autor... ...del delito de... ...asociación ilícita... ...para delinquir... ...ya que en su condición... ...se integrante... ...ejecutaba... ...las actividades... ...ilícitas... ...que le ordenaban... ...por disposición... ...de la líder... ...o miembros... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...de la organización criminal... ...por último... ...se le atribuye... ...en calidad de autora... ...y en condición... ...o grupo central... ...de la organización criminal... ...los actos de... ...solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y... ...ocultamiento... ...de los activos ilícitos... ...captados... ...por la organización criminal... ...para el financiamiento... ...de la campaña presidencial... ...del año 2011... ...asimismo... ...subsidiariamente... ...responderá... ...a título de autora... ...del delito de... ...asociación ilícita... ...para delinquir... ...toda vez que en su condición... ...de integrante de la organización... ...jecutó las órdenes... ...de la líder... ...y de la cúpula... ...o grupo central... ...de la organización criminal... ...los actos de... ...solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y ocultamiento... ...de activos ilícitos... ...captados por la organización criminal... ...para el financiamiento... ...de la campaña... ...del año 2011... ...en relación al acusado... ...Rafael... ...Herrera... ...Mariños... ...se le atribuye... ...a Rafael... ...Herrera... ...Mariños... ...en condición de... ...integrante... ...de la organización criminal... ...ser autor... ...del delito... ...de este delito... ...al haber integrado... ...en el interior... ...de la estructura política... ...una organización criminal... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...entre ellos... ...Geico Sofía Fujimori... ...Vicente Silva... ...Checa... ...Clemente Jaime... ...Yoshiyama Tanaka... ...José Klimper Ackerman... ...Ana Herz... ...Garfias de Vega... ...Pierre Paolo... ...Figari Mendoza... ...y... ...Adriana Bertilda Tarazona... ...Martínez de Cortés... ...Carmela Pocara Paxi... ...Antonieta Gutiérrez Rosati... ...Ana Cecilia Maxuno Kuchigami... ...Mario Augusto Bedoya Camere... ...Érica... ...Yoshiyama Koga... ...Jorge Alfredo Trelles Monteros... ...Jorge Javier Yoshiyama Sasaki... ...Y... ...Mavito Villanela... ...con la finalidad... ...de cometer... ...delitos graves... ...como es el delito... ...de lavado de activos... ...proveniente de la actividad criminal... ...previa... ...de corrupción nacional... ...y transnacional... ...así como el delito de... ...fraude en administración... ...de personas jurídicas... ...el acusado... ...Rafael Arcángel... ...Herrera Mariño... ...dentro de la estructura... ...de la organización criminal... ...asumió el rol de integrante... ...de la organización... ...lo que le permitió... ...desplegar las siguientes conductas... ...y responderá... ...a título de autor... ...el delito de organización... ...al haber integrado... ...la organización criminal... ...en el seno del partido político... ...Fuerza 2011... ...Fuerza Popular... ...conjuntamente... ...con un grupo selecto... ...de personas... ...con la finalidad... ...de cometer... ...delitos graves... ...y... ...obtener un beneficio... ...al acusado... ...responderá... ...a título de autor... ...toda vez... ...que como integrante... ...de la organización criminal... ...y fungiendo... ...de contador... ...del partido político... ...Fuerza Popular... ...instrumentalizó... ...la persona jurídica... ...de Fuerza 2011... ...hoy Fuerza Popular... ...con el objetivo... ...de utilizar... ...las cuentas bancarias... ...del partido... ...Fuerza Popular... ...para realizar... ...el ingreso... ...el ocultamiento... ...de activos ilícitos... ...buscando con ello... ...dar apariencia y legalidad... ...a los mismos... ...responde... ...a título de autor... ...en su calidad de integrante... ...ejecutar... ...las actividades... ...ilícitas... ...que le ordenaba... ...por disposición... ...de la líder... ...o miembros... ...de la cúpula... ...o núcleo central... ...de la organización criminal... ...por último... ...se le atribuye... ...a título de autor... ...toda vez... ...que en su condición... ...de integrante... ...de la organización... ...ejecutó... ...las órdenes... ...de la líder... ...y de la cúpula... ...o grupo central... ...de la organización criminal... ...para los actos de... ...solicitud... ...recolección... ...conversión... ...transferencia... ...tenencia... ...y ocultamiento... ...de... ...activos ilícitos... ...captados por la organización... ...criminal... ...para el financiamiento... ...de la campaña... ...dos mil once... ...y dos mil dieciséis... ...he culminado con... ...Rafael Arcángel... ...respecto a la acusada... ...Ana Cecilia... ...Maxuno... ...Fuchi... ...Gami... ...doctora... ...sí, señor magistrado... ...sí, señor magistrado... ...sí, señor fiscal... ...nuestro... ...ordenamiento... ...procesal penal... ...establece... ...en el artículo... ...trescientos cincuenta y uno... ...inciso tres... ...el código adjetivo... ...instalada en la audiencia... ...pues... ...otorgará la palabra... ...por un tiempo breve... ...por su orden... ...al fiscal... ...a la defensa del autor civil... ...así como el abusado... ...cuando hay tercero civil... ...claro, dice... ...por un tiempo breve... ...obviamente... ...datándose de ese requerimiento acusatorio... ...que tiene... ...miles de páginas... ...esto... ...en la práctica... ...no es pues posible... ...¿no?... ...otorgar un tiempo breve... ...se trata de otros... ...requerimientos... ...pero es lo que dice la ley... ...un tiempo breve... ...pero tampoco se trata... ...de que se esté dando... ...lectura... ...¿no?... ...a todo el requerimiento... ...que no se esté dando lectura... ...pero como estaba dando cuenta... ...el... ...señor fiscal... ...estaba avanzando... ...de una manera adecuada... ...estaba dando cuenta... ...entonces... ...de eso se trata... ...¿no?... ...no de estar dando... ...lectura... ...de todo el requerimiento... ...porque si no... ...imagínese... ...nunca... ...vamos a terminar... ...o... ...no se avanzar... ...entonces... ...dentro de ese contexto... ...para que se pueda preparar... ...en adelante... ...la forma de dar cuenta... ...de este... ...requerimiento... ...de acuerdo a los... ...delitos... ...que... ...se está atribuyendo... ...y poder... ...avanzar... ...con... ...con... ...conforme corresponde... ...¿no?... ...un requerimiento acusatorio... ...no se trata de... ...de dar lectura... ...adelante... ...doctor Pérez... ...lo escucho... ...eh... ...sí señor magistrado... ...eh... ...teniendo las indicaciones... ...se va a... ...efectuar las... ...eh... ...adecuaciones... ...correspondientes... ...en todo caso... ...señor magistrado... ...esto ya... ...debería ser... ...en la siguiente sesión... ...si usted lo... ...si usted lo estima... ...a bien considerarlo... ...eh... ...con esta última pauta... ...mencionada... ...señor magistrado... ...sí... ...porque... ...veo por ejemplo... ...de que... ...hay... ...atribuciones... ...como... ...se están dando cuenta... ...que serían comunes... ...en algunas oportunidades... ...entonces... ...eh... ...de acuerdo a eso... ...se podría decir... ...pues... ...¿no?... ...de que... ...comprendería... ...esta atribución... ...esta imputación... ...a tal persona... ...a tal persona... ...a tal persona... ...entonces... ...poder... ...avanzar... ...y optimizar... ...el tiempo... ...está bien... ...no... ...no... ...no hay inconveniente... ...se tendré en cuenta... ...por favor... ...para la siguiente sesión... ...avanzaremos... ...hasta aquí... ...en esta oportunidad... ...pero para que... ...se tenga en cuenta esta... ...eh... ...lo que dispone la ley... ...no... ...dice... ...pero un tiempo breve... ...pero obviamente... ...reitero... ...tratándose de un requerimiento... ...después de miles de polios... ...no... ...esto no va a ser posible... ...pero... ...hay que optimizar... ...el... ...el... ...tiempo también... ...en... ...avanzaremos... ...a... ...hasta aquí... ...el día de hoy... ...ya... ...continuaremos... ...la siguiente sesión... ...conforme... ...se ha... ...establecido... ...recordamos... ...para el día jueves... ...de las 8 horas... ...con 30 minutos... ...subsisten... ...los apresivimientos... ...tanto para los señores... ...abogados de la defensa... ...así como para el Ministerio... ...público... ...y... ...eh... ...recursar a oficio... ...también... ...a la de... ...a la defensa pública... ...muy bien... ...entonces... ...eh... ...terminamos esta sesión... ...de hoy... ...siete de diciembre... ...siendo las... ...dieciocho horas... ...con 35 minutos... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ¡Gracias!